Algo quedará. Ahora los teléfonos, el que más y el que menos, todos suelen tener buena resolución para grabar. No, usted tiene buena, no salió muy buena. Es el TCL. ¿Quién era el medio K? Ahí está. ¿Por qué te buscas? No está tú. Levanta el brazo, hombre. Venga, venga que va bonito, venga que va bonito. ¿Sale de ahí? Bueno, bueno. Adiós. ¿Tú rematabilizas? ¡Buenas, buenas! ¡Buenito vos, bonito vos!